Arturo, la primera letra, Arturo, vida de carajo, no me digas si Rápido, agarra el marca Trista어�ко. Tengo esquina. Gracias a los vacatores. ¡Hombre! ¡Alante! ¡Alante! ¡Vale, Mau! ¡Cierna, cierna! ¡Ahí, ahí vamos, Landa! ¡Ahí vamos! ¡Landa! ¡Landa, aguanto atrás! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Arturo, ganalas! ¡Qué tal esto es así, ganarla! ¡Vale, Manzanares, portero! ¡Ya, ya! ¡Ya, Marta! ¡Así va, ahí está! ¡Así va, ahí está! ¡Ya va, Marcelo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tienes que sacarlos a todos, Richi! ¡Agua! ¡No se vuelven, Sácalo! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡La salida! ¡Aquí está la salida! ¡Ese es tuyo, Isa! no lo dejes no lo dejes ahí está bien, bien, bien ¡buena el cámara! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Sí voy, sí voy, sí voy! ¡Ahí está Icar también! ¡Bien, bien, bien! ¡Lleva, lleva primero! ¡Eso es! ¡Ahora sí, cruzala! ¡Ya! ¡Cruza! ¡Mira! Al rebote, al rebote. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo vas a aprender? ¡Muy bien! Que no se te baila, ahí está atrás de ti. No pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada.